Música Hay una pena y otra pena, son dos penas para mi Ayer lloraba por verla, y hoy lloro porque la vi Hay una pena y otra pena, son dos penas para mi Ayer lloraba por verla, y hoy lloro porque la vi Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, água Ay, cuando cruzas por el puente No comes agua del río Ni dejes amor pendiente Como tú dejaste el mío Y cuando cruzas por el puente No comes agua del río Ni dejes amor pendiente Como tú dejaste el mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Rubí Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, no digas nada No digas nada No digas nada Cállate corazón, no digas nada ¡Suscríbete al canal! Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calles Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calles No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada No llores corazón, no llores No llores corazón, no digas nada Gracias por ver el video